El pueblo de San Fernando se vistió de luto y despidió a su priosta del carnaval, quien falleciera el día domingo 19 de febrero, minutos antes de que la danza de esta festividad empezara. Es algo muy doloroso lo que haya pasado, porque nunca nosotros nos llevábamos con esa sorpresa que la señora Priosta iba a morir. Para mí fue un dolor, porque para mí era como mi brazo, porque todo lo que yo iba a ocupar, ella me la daba, y me lo daba con mucho amor. El tambor y el carrizo acompañaron en esta despedida. Fue repentino el fallecimiento de la Priosta, que en vida llevó el nombre de Sandra Luz Díaz, quien dejó de existir en el inicio de esta festividad, una de las más esperadas en el pueblo. Cuando ella le decían que le había muerto, yo me sentí, no se imaginan, muerta por dentro. ¿Por qué? Porque la Priosta es sobre todo para una fiesta tan grande que se celebra de Jesucito de las Buenas Esperanzas. En este martes se realizó de manera diferente el cambio de Priosta del carnaval, después de cinco años de haber servido en esta celebración debido a la pandemia, por COVID-19. El cambio de Priosta no era hoy, no era hoy, es hasta, pues sí, como iba viviendo de la manera, sí era hoy martes, pero pues tenía que danzar, iba a salir en las danzas, salen pues a todos, a Fernando, y donde lo solicitan, y ellos regresan ya en la tarde cuando se termina todo, ya tenemos que limpiar, en mi caso mío, todos los tracos que utilizamos de pozón, tanto como la comida, y ya nos alistamos con las danzas y ya en la tarde ya vamos a entregar con el nuevo Priosta, pero eso que se está adelantando, pues porque no estaba previsto. La fiesta que tiene una duración de ocho días fue paralizada por este suceso. Se hizo un llamado a la ciudadanía que guardara respeto ante la repentina pérdida, ya que algunas personas optaron por hacer caso omiso a esto y siguieron con el vandalismo en el pueblo. Este dolor tan grande de la Priosta que fallece, pues se hace el cambio ahora temprano, que era en la tarde, que cinco de la tarde teníamos que vamos a partir, pero ahora se adelantó porque pues ya ve, con el dolor y todo, ya más tarde, y también una invitación ya tal vez fuera de esto, a los que manchan allá afuera. Para Alerta Chiapas, Erich Andamín. . . . . . . . . ¡Mira la puta!